Lidia Redondo Ruiz de Arevalo, deportista de élite en la modalidad de gimnasia rítmica, ha estado en el Complejo Deportivo Guillermo Molina para presenciar varios ejercicios de las alumnas de la Escuela de Tecnificación del Instituto de Ceuta de Deportes que dirige María Ángel Sarabal. La presencia de esta gimnasta, con un currículum muy bueno, medalla de bronce en la General del Mundial de Stuttgart y un cuarto puesto en los Olímpicos de Londres 2012. La granadina estuvo acompañada por Isabel Pagán, entrenadora de la gimnasta y técnica de la Federación de Gimnasia Rítmica, y por la propia María Ángel Sarabal y junto a ellas los miembros del Instituto de Ceuta de Deportes con la gerente Carolina Hurtado de Mendoza al frente. Lidia Redondo, tras presenciar varios ejercicios, tuvo un momento para atender a las cámaras de Faro TV. ¿Qué ha elegido como una de las deportistas de élite para esta gala de deporte que se celebra esta noche? Pues la verdad es que muy contenta, no me lo esperaba para nada, pero todo me parece súper bien, yo doy muchas gracias por este acontecimiento tan grande, porque se agradece muchísimo que se reconozca de esta manera el trabajo y esfuerzo de cada día y de cada momento en el que entrenamos. Un deporte de la gimnasia rítmica que tantos logros te ha dado a ti y que te ves rodeada de niñas, eso anima, ¿verdad? Sí, por supuesto, siempre motiva que haya tanta niña, tanto seguimiento por la gimnasia rítmica, por nosotras, por el equipo nacional, eso es una motivación enorme, sin ellas a lo mejor no tendríamos esa motivación, como he dicho antes, de entrenar cada día. Conocías el trabajo que se hacía en Ceuta porque has venido con Isabel Pagán, conocías a María Ángeles, sabías que aquí la gimnasia rítmica mueve un poquito de volumen de bastantes niñas. Yo no había tenido nunca la oportunidad de venir aquí a Ceuta, pero sí que Isabel Pagán había podido venir, me había contado que las niñas del club, había estado en campamentos, en la entrenadora y demás, y sí que me había contado el movimiento que había y todo el seguimiento que había de la gimnasia rítmica. Y la verdad es que me había sorprendido mucho porque no me esperaba que en una ciudad pequeñita hubiese tanta pasión por la gimnasia y eso se alegra muchísimo. ¿Estaba a ti para ver algo de la ciudad? ¿Te ha gustado? Todavía no he dado tiempo porque creo que son las cinco y media de la tarde, he llegado a las dos y media, así que solo me he podido llegar, comer y venir aquí directamente. ¿Sabes que vas a ser esta noche una de las protagonistas de la gala del deporte? Se va a decir el mejor deportista ceutí masculino y femenino, ¿eso es importante para ti? Sí, claro, eso me llena a mí de orgullo y satisfacción porque es la recompensa del esfuerzo de cada día y la verdad que se agradece muchísimo este tipo de reconocimientos. ¿Una motivación por tu parte para las niñas que nos puedan estar escuchando de que se animen a practicar gimnasia rítmica? Pues que entrenen todos los días con alegría, con ilusión y que disfruten haciendo lo que hacen. Posteriormente posó con todos grupos de niñas de todas las edades, tanto de la escuela de iniciación como de tecnificación. Tras todo y antes de marcharse para preparar su presencia en la gala de deportes en el salón de actos del Palacio Autonómico, tuvo tiempo para firmar autógrafos a todas las niñas presentes en el acto que superaron el centenar. Lidia Redondo se mostró contenta de estar rodeada de tantas niñas y animó a todas ellas a que continúen trabajando para llegar lejos en este deporte.